Hola, buen día, ¿cómo están? Esperando que bien. Bienvenidos a mi canal, El Placer de Cocinar. Sean bienvenidos. Agradecer a las personas que me visitan y esperándose a de su agrado. El día de hoy prepararemos otra receta muy fácil y muy rica, un pescado la veracruzana. Vamos a necesitar cuatro filetes de pescado, medio kilo de jitomate, media cebolla, dos dientes de ajo, una ramita de tomillo, una de mejorana o si la tienen en polvo, media cucharadita, dos hojas de laurel, cuatro cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de perejil lavado y picado, media cucharadita de orégano, sal al gusto, media taza de aceitunas, cuatro chiles güeros largos, media cucharadita de pimienta, dos cucharadas de acaparra. Primero vamos a salpimentar, a lavar y salpimentar los filetes. Los jitomates los voy a lavar, los voy a picar en cubos, retirándoles las semillas. Los pimientos morrón, los voy a lavar, retirar las semillas y los voy a cortar en tiras. Los ajos los voy a filetear finamente, la cebolla los voy a picar. Lo primero que hacemos en un sartén, vamos a freír el pescado, ya lo tenemos salpimentado, de los dos lados, que no se dore mucho, los vamos a reservar, los vamos a retirar, para preparar la salsa. En la misma cacerola donde freí mis filetes, ahora vamos a preparar la salsa, los filetes se reservan, no se va a incorporar la salsa porque se desbarata. Y aquí tengo el glace y la cebolla. El aceite de olivo. Incorporamos los pimientos, semillas, que se acitrone un poco con el ajo y la cebolla. Ya tenemos acitonado, ahora incorporamos el jitomate, lo tengo partido con semillas. Voy a esperar que empiece a soltar su jugo. Lo voy a tapar. Ya que el jitomate lo tengo un poco cocido, voy a condimentar con sus dos hojas de laurel, las ramas de tomillo y mejorana, que se las voy a retirar. El orégano. La pimienta. Espera un momentito para que se empiece a tomar sus sabores. Ya se sazonó. Incorporamos los demás ingredientes, que serían el perejil, las aceitunas, las alcaparras, los chiles. Tapamos a fuego lento. Le bajamos la flama. Incorporamos la salsa que preparamos en los filetes. Queda muy rico, muy delicioso. Esperando lo preparen, es muy fácil. Sobre todo nutritivo. Pronto estaré compartiéndole más recetas fáciles. Esperando que esto sea de su agrado. Que tengan buena tarde, provecho, hasta pronto. Lo enojemos con el segundo punto. y61 met Wise, Y la silla,